¡Soy Samantha Arteaga y estos son los sucesos paranormales que le están dando la vuelta al mundo! Estos son los sucesos extranormales que le están dando la vuelta al mundo. Observe bien el siguiente video que fue captado durante el voraz incendio en la isla de Magui, Hawái, en el que se puede ver una especie de rayo caer sobre una construcción, para luego explotar. Rápidamente, las teorías conspirativas apuntaban al uso de la tecnología láser, que muchos aseguran fue causado por seres de otro planeta, que sobrevolaban los cielos de Hawái ese terrible día. En las últimas semanas se ha hecho viral un video en Satipo, Perú, en donde se pueden escuchar a unos hombres disparar y perseguir lo que ellos aseguran son seres extraterrestres de más de 3 metros de altura, que aniquilaban a su ganado, sembrando el terror en esa comunidad. Son extraterrestres, estos señores, son vestidos como blindados, son tipo del hombre verde, que percibe al hombre igualito, son señores, y yo le valio dos veces y no cae, a veces que cae y se eleva. Estas impactantes imágenes fueron captadas en Turquía, en donde el paso de un enorme meteoro causó furor y terror en quienes captaban atónitos este momento, poniendo en duda si en realidad se trataba de un meteoro debido a su coloración verde fosforescente. Ciudad de Veracruz, el video que está viendo en su pantalla fue grabado dentro de las instalaciones del Parque Reino Mágico, en donde aseguran que la figura de Blancanieves, que se hizo viral hace varios años por mover los ojos, vuelve a dar de qué hablar, ya que aseguran nuevamente se movió de su lugar. Lo que está escuchando es una llamada del 911 por parte de un residente de Las Vegas, que aseguraba en su patio trasero se encontraban extraños y aterradores seres, que fueron captados por su cámara de seguridad. Él aseguraba estar aterrado por estas criaturas, ya que nunca había visto nada igual. Observe las imágenes y juzgue usted. Joe Herrera, Extranormal. Hoy en Extranormal. La sensación de que no puede respirar bien. ¿Hay algo por aquí? Escuchaste su sujeción. ¡A la madre! ¡Dios verdadero de Dios verdadero! ¡A la madre! ¡Huele horrible! ¡El brazo, el brazo, el brazo! La noche extranormal ya comienza. No sin antes presentar a nuestros especialistas. Usted los conoce muy bien. Medium, viviente y transformadora de vidas. Luisa Cárdenas, buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches, Octavio. Y a usted que esté en casa, el día de hoy vamos a tener unas investigaciones muy fuertes, muy interesantes, pero sobre todo que vea las consecuencias de lo que puede llegar a ser un espíritu cuando abandonan un cuerpo afuera de un edificio. Gracias, Luisa. Armonizador con fuego, canalizador de luz, el maestro Octavio Elizondo. Buenas noches. Muy buenas noches, Samantha, Luisa y usted en su casa. Pues muchísimas gracias por permitirnos entrar de nuevo. Y mire, no se puede perder, de verdad, este programa, segundo a segundo. La investigación es muy fuerte. Es un lugar muy complicado, como decía Luisa, bajas frecuencias, cuando cerca de ahí ocurre un crimen o cometen un crimen y dejan el cuerpo de la persona ahí cerca del lugar. Unimos fuerzas, unimos fuerzas esa noche con Temístocles para hacer este trabajo, expulsar de este lugar toda la energía negativa, todo el dolor, todo el sufrimiento. Y lo más importante, restaurar la luz, porque era un lugar completamente oscuro. Así que le pido que no se mueva de su lugar y, si puede, ponga un vaso con agua. Así es, maestro Octavio. Nos espera una gran noche. Y gracias a ustedes, querido público, por su presencia y acompañarnos a través de esta pantalla. Dejaron un cuerpo a las afueras de una fábrica. Desde entonces, las cosas cambiaron. Se mueven objetos. Se escuchan zozoros. Esta noche, el equipo se une a una fuerte misión. Esta noche, también les acompaña la energía de Temístocles, un humano conectado que busca reparar aquello que roto está. Cristo de la Vega comienza la exploración del sitio. Ponga atención y sea testigo al límite. Que comience la noche extra normal. En esta noche de investigación, el equipo se dirige a esta misteriosa bodega, ubicada en Guadalajara, Jalisco. Es la encargada de este lugar, quien nos cuenta las experiencias paranormales, de las cuales han sido testigos tanto ella como las personas que aquí laboran. Mi nombre es Adriana Camacho y la realidad es que han sido tantas las historias y tanto lo que me ha tocado vivir que definitivamente hoy es como decirte que toda la bodega, el área de almacén, de producción y oficinas está llorando. Estamos llegando a una situación en donde ya es inoperable estar en este lugar. La señora del aseo se aventaba un grito así de súper asustada y la gente no sabía qué pasaba. Fue cada vez extendiéndose a más lugares y a más zonas y con más personas. Y eso nos hacía pensar que si estuviéramos hablando de una entidad, entonces no es una, son varias. Y al mismo tiempo empezamos a sentir que estas entidades se estaban burlando de nosotros. Es justo durante la entrevista cuando un extraño sonido logra llamar nuestra atención, alterando a todos los que estábamos presentes. Hoy se trata de que esto que he vivido me hace decir que es respeto a esas almas que quizá están aquí por alguna misión que quieren cumplir o por algo que me quieren decir. Y yo no he entendido qué me quieren decir. ¿Escuchaste? Ay, yo escuché. Por allá atrás. Se escuchó como, tenemos racks en la empresa, pero los racks están aquí, están por acá. No hay manera que se escuche allá. Entonces, hoy estamos aquí buscando respuestas. Hoy estamos buscando que nos ayuden a entender qué está sucediendo. Porque yo también personalmente tengo muchísimo tiempo viviendo fatiga y viviendo muchas cosas que tampoco encuentro lógica. Y que sé que tiene conexión con estar físicamente aquí. Nos dirigimos al sitio anteriormente mencionado, listos e impacientes, y con un equipo preparado y unido, para darle frente a lo que aquí merodea. En esta noche el equipo no se encuentra solo. Tenemos a un gran invitado, y es el quien colabora el día de hoy, uniendo fuerza y conocimiento junto a Octavio Elizondo. Ya estamos aquí a unos metros de llegar a la locación de esta noche. Venimos, un equipo muy completo, Octavio Elizondo, Temístocles, Christopher, y su servidor y las cámaras. Esta noche vienes con nosotros con un objetivo y una tarea muy específica, Temístocles. Bienvenido. Gracias. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer un rastreo, un rastreo sensorial profundo, para detectar cualquier anomalía o almas que estén detenidas por ahí, y buscar la manera de darles remedio, sanación, luz. Octavio, vamos a ver con Temístocles haciendo este ritual. ¿Tú qué tienes preparado para esta noche, para ingresar a este lugar? Fíjate que toda la información que tengo, bueno, es bien importante decirle a la gente que hace mucho tiempo cuando este lugar no existía como funge ahorita, se cometieron tropelías, se cometieron tropelías de parte de grupos muy fuertes en contra de gente pues humilde y gente que profesaba algunas otras cosas o creó otras cosas. Eso quiere decir que el lugar tiene una energía negativa completamente, que hay espacios donde las dimensiones se unen entre el bien y el mal, existe esa lucha y no nada más de muertos, sino de vivos que pueden estar habitando las afueras de este espacio. Así es. Y a Christopher fue justo al que contactaron de parte de este lugar, Christopher. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te contaron la historia? Fíjate que es interesante porque la encargada, que es la que me contacta, me platica que ella lleva 13 años en este lugar y que siempre ha habido un poco de actividad, pero a partir de que sale la noticia de que afuera del establecimiento dejan un cadáver, parece que esto fue la gota que derramó el vaso y a partir de ese momento explotó todo. De esta forma, el especialista Temístocles hacía una oración de protección previo a la investigación. ¿Qué puedes percibir a primera instancia? Se percibe de este lado y toda esta franja de aquí es hacia allá, desde la esquina hasta acá, lo más denso en la esquina. ¿Aquí? Ajá. Aquí tengo la impresión de... ¿Cuál es tu impresión? De una especie de espíritu aquí, en este momento, porque está el olor, el olor del alma que anda suelto por aquí. Sí, está plasmada, está programada aquí. De aquí está empezando la contaminación, hacia... Se reparte hacia allá, como una especie de espiral. Adelante, gracias. 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 ¿Qué siente? De primera instancia, el olor, ¿verdad? De verdad, el sofoco, el síntoma inequívoco de que la energía no está fluyendo aquí. Es esa sensación de que no puedes respirar bien. Por esta parte... De aquí... ¿Hay algo por aquí? ¿O está muy acumulada la... Sobrecargada la energía? Christopher, tú vas a entrar, ¿verdad? Sí. ¿Vas a entrar ahorita? ¿Vas a ingresar? Voy a ingresar con Nowhere, ¿te parece? Hacer un scouting del lugar para ver... Para tener cuidado. Sí, para ver qué... Ahora sí que las primeras impresiones, ¿no? Y... Aquí estamos. Perfecto. ¿Se necesita algo? Sí, ¿no? Vamos a estar aquí a trabajar nosotros tres aquí en el lugar, ¿verdad? Ustedes van a estar aquí tratando de equilibrar un poco la energía para justo cuando entra Christopher y luego nosotros un poquito más... Allá, ¿no? Sí, no me queda de duda. Cuidado. Gracias. Cuidado, Nowhere. Cuidado. Vamos a darle. ¿Qué esperamos? Te he visto, Clés. Cuidado. Vamos a darle. Sin duda, una larga noche nos espera, pero antes de que ingrese el equipo completo, es pertinente hacer un primer contacto con el lugar, un ejercicio de reconocimiento. ¿Estás listo para llegar al límite? Tenemos poco tiempo para aventarnos. Exploración, ¿ok? No debería de haber nadie con nosotros ahorita. No debería de haber nadie con nosotros. Ay, güey. No, 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 no sé si me sepa. ¿Cómo veo el banco? ¿Qué? Fuera de su lugar Mira Si ¿Escuchó? Preste atención a este aterrador lamento de aparente tono infantil Que pareciera venir de algún oscuro lugar dentro de la bodega ¿Escuchaste su sonido? Y justo acabamos de ver el maniquí del niño Escucha, escucha, escucha Oye, güey, 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 güey Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Vamos a recorrer los pisos de arriba, güey A ver Oye, cobro No seas mamón, me asusté yo solo, güey Escucha Escucha, escucha, escucha No seas mamón, güey Puede ser un animal, güey Una rata, tal vez Ay, cobro A la verdad ¿Cómo es la cocina? ¿Hay una cocina? ¿La cocina aquí no? Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Ay, tú No tengo, no tengo, no tengo Primero En esta secuencia cargada de tensión y nerviosismo Se pueden percibir unos pasos Seguidos del estremecedor sonido de una puerta que pareciera abrirse Al darnos cuenta, ésta se encontraba sobre nosotros Presta atención Tengo que arribar, tengo que arribar ¿Qué es lo que pasa? Para la madre No sé, mamón, no tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Hola? No debería de haber nadie, güey A esta hora nos dije, o sea, mi lugar iba a estar cerrado No seas mamón, güey Estaba, estaba abierta la puerta Ah, es que se cierra sola, güey No, no, está bien pesada, güey ¿Cómo se abrió esto? ¿Qué es lo que pasa? Siente el abierto Uy, güey Uy, ese maniquí, güey Esto es este lugar en el que Nos dijo la encargada, güey Que las de El aseo Encontraban todos los muñecos Está prendido algo Lo que se me hace raro es que Son altas horas de la noche Se supone que todo debe estar apagado No, güey, esa puerta ¿No estaban abiertas las dos puertas, güey? Se cerró esto, güey, esto fue lo que escuchamos ahorita ¿Dónde fue eso? Por arriba, güey ¿Arriba? Está caminando arriba ¿Qué pasó? ¡Ay, cabrón! Güey, a través del reflejo vi a alguien Como si hubiera alguien al lado de ti, güey En el reflejo Se ven unas manos, ¿ya viste? Ahí está, mira A ver, a ver, a ver, a ver No No Qué susto, güey Aquí se descubre algo Ahora te desnudas Cuidado, cuidado A ver si te pierde No suelo reaccionar así, pero algo un poco útil en la cabeza. Hay muchos juguetes como niños, ¿te fijas? ¡Ay, cabrón! ¡No mames, wey! ¡Qué susto me dio, wey! No es tu, wey. Espera, no quiero bajar. Escucha, wey, se escucha. Se escuchan pasos atrás. No, wey, no sientes mucho calor en este cuarto. Se siente diferente, ¿verdad? Es el que subimos aquí. No. 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 ¿Cuánto llevamos? Yo creo que ya es hora de ir por los demás. ¿Qué decís? ¡Wow! ¿Vamos? Todo aquello que ustedes hayan percibido es importante que nos lo comparta. Mire, busqué esta investigación en su versión extendida en nuestro sitio web. Es simple. Active la cámara de su celular y acérquela a este código QR. Este lo llevará al sitio de extra normal. La noche está fuerte. Seguimos con esta investigación sensitiva donde las cosas se pondrán muy pesadas. No me cree. Vea esto. La madre, se cerró la puerta. ¡Ay, yo! ¡Ah, la madre! Huele horrible. ¡Huele! ¡El brazo, el brazo! Tras una exploración al límite con los nervios de acero de Cristo de la Vega y haber capturado evidencia de que algo extra normal está latente en esa fábrica, Octave Elizondo y Joe Herrera se embarcan en una misión. Encontrar lo que hace que el terror no se detenga. Es aquí donde comienza el enfrentamiento en la investigación de la noche. Y es justo en la planta alta, en uno de los puntos más álgidos energéticamente, en donde Octavio y el equipo extra normal decide hacer un fuerte contacto a través del Spirit Box. Escuche con atención. ¿Desde hace cuánto tiempo estás aquí? ¿Desde hace cuánto tiempo estás aquí? Sí. ¿Hijo, sí? Sí, se está contestando, eh. Fue una imaginación. ¿Cuánto tiempo tienes en este lugar? ¿Esta era tu casa? No. 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 Te mataron por profesar otras cosas, sí o no. Acabaron con tu vida por profesar otras cosas, sí o no. No. No tengas miedo, ellos ya no están aquí. Acabaron con tu vida por profesar otras cosas de religión. Sí o no se está moviendo la mesa. Sí. ¿Qué dijo? Que sí. Sí. Acabaron con ustedes, los mataron en este espacio, sí o no. Sí. 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 ¿Cuántos son? Sí. ¿Cuántos son? Dos. Tres. 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 Está sumando. ¿Cuántos son? Sí. Tren melón. Dene el nombre de uno de ustedes con un nombre para trabajar. ¡Uno! ¡Dame tu nombre! Tres. Talagra. ¡ nên? No tengas miedo ¡Dame tu nombre! Tres. ¿Quién? Tres. Ay, ¡sí lo dijo! Tres. Pero escuche con atención. En ese momento, el Spirit Box lanza un nombre que sorprende al equipo. ¡Dame tu nombre! Octavio acaba de decir Octavio. Dijo Octavio, ¿eh? Sí. Es la segunda vez que sucede en dos investigaciones que dan mi nombre así directamente. ¿Qué dijo? ¿Me quieres hacer algo a mí? Sí. Escucha. ¿Sabes qué? No te pares. Síguelo activando. Una cámara que venga tantito conmigo acá. Pregunta, por favor, Joel. Pregunta aquí. El nombre, el nombre. Necesito el nombre. A ver si aquí lo podemos encontrar. ¿Cuál es tu nombre? Mayra. 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 Sí, es mujer. Mayra, ¿estás aquí, Mayra? Sí. ¿Viste que está así? Sí está contestando una mujer, Octavio. Mayra, ¿puedo ayudarte en algo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, Joel. Sí, es una mujer la que está contestando. Al moverme contestó. Bendito sea Dios. Sí, Dios es un hombre, ¿eh? ¡Ay, güey! Están tratando. La voz que predomina y en el espíritu es una mujer. ¿Es una mujer? Mayra. ¿Tú? Hoy. Hoy. Arriba, arriba, arriba. Arriba. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? Escuché. Escuché. Sí. Hace atrás de no, güey. Está dando más palabras, ¿eh? Esta mujer. Si escuchas algo que tenga significado. Sígueme, hijo. Te seguimos. Mayra. ¡Mayra! Se me está poniendo la piel de chinita, chinita, cabrón. ¡Ay, la madre! ¡Madre, güey! A veces aquí estamos. Se me está poniendo la piel de chinita aquí, güey. El equipo, si usted se ha dado cuenta, ha sido, pues, muy atacado. La oscuridad en este tiempo ha tomado mucho mayor fuerza. Cada uno de los que participamos en Extra Normal, hemos tenido de una u otra manera algún ataque energético a nivel emocional, a nivel físico. La oscuridad está cobrando fuerza. Estamos en un tiempo muy complicado. Por eso somos más atacados. Está ahí atrás, ¿eh? Mira, chava. ¿Lo escuchaste? ¿Sí lo escuchaste? Sí. Pero fue como una voz, como ahogada. Fue como una voz ahogada, pero yo vi algo parado junto al interruptor. ¿Escuchaste? Junto al interruptor de corriente. Ahí está. Y vi algo grande, ¿eh? Observe de nuevo este aterrador momento. En el reflejo de las puertas de cristal, se puede ver reflejado detrás del equipo una siniestra presencia parada en la oscuridad. Observe con atención. ¿Y por qué? ¿Dónde está la corriente eléctrica? El generador. El generador de voz. Si se escuchó aquí, hoy. Y no hay nada. Padre, que ya volvía adentro. Mira, mira, esta forma de atrás. ¿Qué es aquí? Esto se llama. A la madre, pensé que era para adentro. Se me dio algo aquí. Es imposible, aquí no cabe nadie. No, nadie. Sí se escuchó, güey. No, pero perfectamente lo escuché. ¿Y por qué ahí donde está el interruptor? ¿Por qué donde está también la corriente eléctrica? Ahí, el... Bueno, no sé qué sea, pero aquí hay una carga de corriente muy fuerte. El equipo cambia de punto para captar más evidencias y seguir con la investigación. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Hoy, 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 es arriba. Dios de Dios, está caminando algo arriba. Ay, la madre. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Aguas, 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 aguas. No, güey, chava, aguas. Aguas. Oh, qué río. Está pegado al pecho. Ah, la madre, huele horrible. Huele horrible, huele horrible. Algo cayó encima, Octavio. No sé qué sea, pero te lo juro que huele asqueroso, espantoso. Ahí está adentro, ahí está adentro otra vez, chava. Mira esta puerta, Octavio. Uy, se reíron aquí adentro. Ay, chava, la detuvieron. Sí, la han jalado. La detuvieron. Es un baño, es un baño. Se la jalaron la puerta. Mira, chava. Ey. Es arriba. Es arriba, es arriba. Está sonando arriba, está sonando. Las manifestaciones comenzaron a rodear y acercarse cada vez más al equipo. No sé qué pasa, chava. No tengo nunca más fuera. Es que está en todos lados, no nada más está atrás. Está. ¿Qué se movió? ¿Tú lo viste, chava? ¿Cuál es tu madre? Pero no hay ninguna corriente aquí de ahí. Ninguna. No hay ventanas, de hecho. Eso puede mover. Aquí está. Mira, 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 chava, 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 chava. Chava, chava, graba esto, chava, ¿eh? Ay, cabrón. No la toquen. No, por favor. Viene de arriba. Es un miedo. Padre nuestro. Sí, mamá. Que estás en el cielo. Santificado. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga, Señor. Venga, Señor, tu voluntad de la tierra. Cuidado. Cuidado. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como también, Señor. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Voy. Venga, el maniquí está señalando para acá. Voy. ¿Sabes qué? Voy. Voy. En este momento, Octavio hace una pregunta, sin saber lo que estaba a punto de pasar. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? El maniquí se empezó a mover. Lo vi que se movió. ¿Quién está aquí? ¡Ah, la madre! Está moviendo el brazo, Octavio. Está moviendo el brazo. Está moviendo el brazo. ¿No colocaste? No estaba el brazo así, ¿eh? Movió el brazo. Yo lo vi, te lo juro, lo empezó a bajar. Observe de nuevo este escalofriante momento en el que el maniquí parece mover el brazo, quedando captado frente a nuestras cámaras. ¿Señor de nuevo? Yo fui fuera. Ahí está arriba, está arriba, está arriba. Pero está aquí. Aguas, aguas, atrás de ti. Yo, atrás de ti. No le des la espalda, ponte así como estoy yo. ¿Viste eso? A ver, estás enojado porque estamos aquí. ¿Por qué están enojados? Escucha, se está moviendo, parece como... Si tuviera vida, ¿sí lo escuchas? Sí. ¿Escucha? Aquí se escuchó algo también, Octavio. ¡La madre! ¡Se cerró la puerta! No hay nada, güey. No hay nada. Se cerró esta puerta. Está bien enojado porque está aquí. A partir de este momento, la investigación comenzó a intensificarse aún más. Mira, chaval, tiene un auxilio. Por algo... Por algo lo tienen prendido esto, eh. Sí, claro. Aquí sí vienen a esconder el tema. Chaval, 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 chaval. Chaval, 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 chaval. Se movió, güey. Se está moviendo atrás de ti, chaval, la cortina. Mira, chaval. Algo pasó, Octavio, eh. Algo acaba de pasar por acá atrás de nosotros. Lo sentí. No lo vi. No hay nada allá atrás, chaval. Creo que la silla se movió, eh, doctor. ¿También la de allá? Creo que la silla se movió. Creo que la silla se movió. Creo que la silla se movió. ¡No! Sí, escuche. ¿Sabes qué? No mames. Uy. Se cerró la puerta, eh. ¿Sabes qué está jugando con nosotros, eh? Está moviéndonos hacia todos los puntos cardinales. Está moviendo la silla. Movió el mueble. Acaba de cerrar la puerta. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué necesitas? Ay, güey, ¿qué es eso? Se sigue moviendo la persiana. Qué raro, güey. Sí, güey. ¿Escuchas esos pasos? Ah, estar aquí afuera. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Están absorbiendo, están tratando, mejor dicho, de absorber mi energía. No pueden. No pueden. De verdad, no pueden. No pueden. De verdad, no pueden. Esa es una de las bodegas, en donde aseguran, se encuentran escondidas las entidades más oscuras del sitio. ¿Escuchas eso? Ay, no mames, pero... ¿Escuchas eso, chaval? ¿Qué es eso? Parece que está arriba, parece que está abajo, parece que está enfrente, está atrás, adelante. Eso sí no está muy normal. Escuchas, está moviendo. ¡Ay, güey! Aguas, chaval. Aguas, cabrón. Aguas, chaval. Aguas, aguas, aguas. Está atrás de ti, cabrón. Aquí está, atrás. Oye, si te cae, chaval, te rompe un pie, eh. Atrás, 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 atrás. Acá está. A ver, si aquí estás y necesitas algo, dime qué necesitas. Dime qué necesitas. ¿Por qué está esta escalera aquí, cabrón? ¿Por qué está esta escalera aquí, cabrón? Bueno, bueno. Voy. Mirad los peches, Octavios. Todos derruidos. Esta... todo derruido. Huele feo aquí arriba. Huele mal. ¿Se percibe en el celular? Huele feo, muy feo ¿Por qué se foca tanto Octavio? Porque hay espíritus ¿Sí? ¿Es eso? Hay espíritus, no se puede respirar Usted en su casa no está sintiendo eso Pero por favor lo que llegue a ver Háganoslo saber porque no vemos muchas veces con nuestros ojos aquí Pero véanle esto Esto se llama peligro Se empiezan a nublar los sentidos un poco ¿Ustedes están bien, señores? Un poco, me duele la espalda un poco A ver, ¿qué ves acá abajo? No se ve nada ¿Qué ves abajo? Una sombra, creo que está pasando una sombra Está caminando ¿Dónde, Chava? Hacia abajo, véanla ¿Por dónde, güey? A ver, tú dime Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Por ahí, por ahí, por el pasillo ese, por ahí Ya se perdió, ¿eh? ¿Aquí estaba, güey? Sí ¿La viste? Sí Tú no, güey ¡Ay, cabrón! O sea, de arriba, güey Eso era para hacerte daño, güey Si puede, no ven la espalda Mira, hay mucha tierra, güey No miren, no ven, no ven la espalda Por este pasillo lo vi ¿Dónde está esa cara? ¿Esa cara de ella? ¿Lo viste? ¿Y qué era? ¿Cómo era? Chiquita o alta ¿Está raro, no, Octavio? Rarísimo Porque vos es de mujer, de hombre Mira, Octavio Ahorita vayan a caer arriba las cajas, ¿eh, güey? ¿Ya vieron? Me llamaba ¿Te cae una de esas y? ¿A qué te digo? ¿Ves a este punto de caerse, Octavio? Estás ahí abajo, güey Vamos a ver Sí, güey, si los viste, ¿no, güey? Esa que está aquí Mira, puta, yo, vamos, ¿eh? Vamos, sí está vencido eso, ¿eh? Se cae Vamos, aquí ustedes también, güey Estas de acá también están Por qué, sí Ahí está la Virgen, ¿ya la viste? Ahí está la Virgen, mira 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 Está arriba otra vez Ahí arriba Ahí arriba se vio algo A ver, pon tu luz ahí, pon tu luz de nuevo, ahí Ahí, un poquito más a tu derecha A tu izquierda, perdón Ahí, ahí, ahí no la muevas Sí Un poquito más a la derecha Ahí, ahí, exacto A ver, no entiendo Allá Escucha Se ve una cara ahí, yo ¿Dónde? Ahí, ahí, claro Se ve una cara Se ve una cara ¡Aila! ¿Qué es aquí? Ah, acá ¿Pero no? ¡A命! Uy ¡Hey! Uy Te he contestado por lo feo, güey Escucha No sé si se puede pisar eso Sí Uy ¿Qué es eso, güey? Uy, uy Es adentro de esa oficina, Octavio Mira Uy ¿Oíste? Sí, ahí adentro ¿Ya ves? Sí No hay nada No hay nada ¿Quién tocó? Tocaron, ¿verdad? Tocaron la puerta, pero... ¡No mames, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¿Por dónde echaba por la puerta, verdad? Sí, hacia adentro En este punto, Octavio decide hacer el ritual en equipo Finalizamos esta investigación con un ritual muy fuerte Nos conjuntamos, Tenistocles y su servidor para hacer este ritual con mayor fuerza, con mayor potencia Y creo que lo logramos, creo que las pruebas están en las imágenes que obtuvimos a través de este ritual Es evidente que el horror tiene invadido este sitio Cánticos vibracionales con Temistocles y el fuego transmutador de Octavio Elizondo darán batalla Y no es batalla fácil No me cree Vea esto Un ritual con luz y sonido Unen energía Ponga atención a lo que escuche y vea Continuamos Nos encontramos en el punto más álgido de este lugar Donde sabemos que las energías están próximas a nosotros Y donde quien no ha descansado, tiene que descansar por derecho propio y por luz divina Esta noche está mi compañero Temistocles Y vamos a trabajar con fuego Y vamos a unir fuerzas, Temistocles, para que este fuego libere Al trabajar con Octavio, uniendo fuerzas Se une un compañerismo espiritual Se une, así como estamos unidos El nivel angélico con el humano Atrajimos más ayudas Para reactivar o reprogramar esa zona Quedando completamente sellado Ese radio De todas esas energías que estuvieron ahí Alterando ese ritmo natural de la vida En el momento de Dios está en el momento de convertirlo en el momento de la vida Un evero está en el momento de convertirlo en el ambiente manifiestate, manifiestate y libero nos ordena, nos libera, nos dependa yo soy, yo soy, yo soy la pureza que Dios es el en el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo yo libero, Padre, Hijo, Espíritu Santo Dios Padre, Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo Dios Padre, Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo nos ordena se llaman Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado Dios Padre, Dios, Espíritu Santo Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo como también, Señor, nosotros perdonamos a los que nos sufren no nos dejes que en la ocasión y libera al Señor de todos los males a ver y dales paz dales tranquilidad y trascendencia en la luz, en tu luz de amor en la luz que solamente Dios nos puede dar en el Padre, 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 Filho en el nombre de Dios, Espíritu Santo Amén a través del corazón con la luz del corazón ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Lo viste? Bueno El Shaddai, El Elyon, Adonai Zebayot, Adonai Zebayot, Adonai Zebayot, Micael, Melchizedek, Metatron, El Shaddai, El Elyon, Adonai Zebayot, Adonai Zebayot, Adonai Zebayot, Micael, Melchizedek, Metatron, El Shaddai, El Elyon, Adonai Zebayot, Adonai Zebayot, Adonai Zebayot, Micael, Melchizedek, Metatron, El Shaddai, El Elyon, Adonai Zebayot, Adonai Zebayot, Adonai Zebayot. Pude detectar una energía espiritual densa que tiene que ver con ancestros, afectando, por ejemplo, a ese negocio, a esa fábrica y a algunos vecinos que están ahí, causando que se esté atrayendo el mismo tipo de energía negativa que existió en un pasado. En este trabajo que se hizo fue reprogramar ese pasado para que continúe un presente con un flujo continuo de energía que no esté estancada. Fuertes las evidencias, fenómenos de los catalogados como poltergeist. ¡Qué gran noche, Luisa! Así es, Samantha, una gran noche de fenómenos muy fuertes, de muchísima evidencia. Hay algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Cuando Christopher está iniciando la investigación, se escucha una psicofonía, lo que al principio parece simplemente como un alarido. Después, si lo reproducimos en cámara lenta, se escucha claramente como dicen papá. Entonces, vamos a escuchar la producción, por favor. Está súper fuerte porque es muy lacímero su grito. Y de verdad, o sea, se ve que hay una angustia tremenda, como si le hubieran hecho algo horrible a ese niño. Y lo último que es captado, quizás de cuando estuvo con vida, fue ese grito pidiendo ayuda y auxilio a su papá. Entonces, para mí fue algo sumamente fuerte, Samantha. Sí, es bastante fuerte. Se escucha muy claro, Maestro Octavio. Usted estuvo en el lugar. Déjame decirte algo. Tenemos información de este espacio, aparte de lo que le habíamos dicho de la persona que encontraron muerta. Ahí había vestigios prehispánicos también. Entonces, se dice que hay cuerpos enterrados también en ese espacio. Y que ocurrieron cosas muy dramáticas y violentas con respecto a que mataban a personas. No voy a meterme más adentro de esto porque fue hace muchos años, hace 200 años, pero era cuando perseguían a la gente. Entonces, toda esa energía se quedó ahí, se quedó atorada, como bien dice Luisa, ese fenómeno poltergeist que puede mover cosas, que hace que la luz y los campos electromagnéticos del lugar sean diferentes hasta tocar a un humano. Mire, vea esto que estamos viendo en pantalla ahorita. Se ve perfectamente cómo se desliza una sombra, pero observe usted la parte de abajo de la escalera. Se nota cómo la sombra se desplaza y luego la parte superior sutilmente mueve la puerta. Observe ahí. Algo aquí arriba, algo aquí arriba, güey. Eso fue aquí arriba. Ah, la mano. La puerta se mueve sutilmente, mire usted. Y ya vieron en la parte de abajo, es algo increíble lo que vivimos esa noche porque, déjame decirte que nos sentíamos, Luisa, que todo el lugar estaba invadido por esas energías. Todo el lugar, en todo lugar se arrastraban, caminaban, te hablaban, trataban de tocarte. Creo que, hablando del fenómeno como tal, es uno de los lugares donde ha habido más movimiento y muy peligroso. Cuestiones sutiles, si tú lo sabes, a veces ruidos sutiles o movimientos sutiles, no tenemos que confiarnos, porque posiblemente después de eso sutil se pueda venir un ataque muy fuerte. Yo creo que es bien fuerte. Cuando ya ellos te empiezan a tocar y se empiezan a acercar, me llama mucho la atención cómo se bajaba esa sombra, cómo se arrastraba hacia ustedes. Pero algo que también me llamó mucho la atención fue el brazo de este maniquí. Recordemos que los maniquís son recipientes energéticos y el que él haya tenido un movimiento simbolizaba que había ya algún espíritu, alguna entidad dentro de él. Y eso puede ser lo peligroso, porque al tomar algo físico puede haber un daño hacia las personas que están alrededor. Y no era el único maniquí que se encontraba ahí. Había más. Y le hemos dicho en Extranormal en muchas ocasiones que los maniquís son recipientes energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una energía incorpórea que no tiene cuerpo físico, va a tomar un maniquí para poderse manifestar o estar en este plano, porque buscan parecerse a nosotros. Porque si murieron de una manera dramática tienen el dolor, el sufrimiento y el enojo y van a tratar de manifestarse de esta manera. Mira, siento algo aquí medio extraño. No sé si me traje algo pegado. Ahorita que estamos hablando algo me está siguiendo. La verdad es que una de las evidencias que estamos viendo en pantalla que me llamó la atención y justamente lo que le estoy hablando, quiero que observe cómo atrás de Joe se ve una entidad, incluso se parece a él, pareciera como si fuera él, pero está despegado de él. Vea cómo se queda plasmado. Esas son las entidades que buscan maniquís para meterse y dañar a las personas. Mire, estas entidades, cuando poseen personas, estas entidades es cuando la persona está muy frágil energéticamente. No es tan fácil tener una posesión. Sin embargo, sí puede suceder y sí pueden meterse a estos recipientes energéticos. Vea qué impresionante evidencia. Pareciera como si fueran dos Joe's, como si su sombra se quedara estática cuando él se movía. Le digo, esto es de un riesgo enorme. Es como si se desprendiera de Joe. Exactamente. Como si saliera parte de su espíritu. Y fíjate, como si esta energía trató de sacar esencia de Joe. Imagínate el peligro tan grande. ¿Qué sucede? Su frecuencia vibratoria, aunque él no quiera, baja en ese momento y puede tener un ataque muy fuerte. Ha sido una noche complicada. Ha sido una noche muy fuerte. Y mire, Temístocles, le platico de él. A él no le gusta mucho salir en televisión. De hecho, no le gusta salir en televisión. Pero en esta ocasión, viendo el caso y la magnificencia de esto, él mismo pidió que quería acompañarnos. Le voy a explicar, no sé si estoy abusando de la confianza para contar esto, pero él lo pasó muy mal después de la investigación. Porque él hace esto, trata de restaurar esas energías, la luz. Pero imagínese, tratar de levantar un muerto es muy complicado, es muy difícil. Cuando hicimos este ritual, la fuerza vibracional que empezó en el lugar. Híjole, de verdad, no sé cómo explicarle lo que se sentía en ese momento. Y le voy a ser bien honesto, no se va a limpiar ese lugar así de fácil. Creo que movimos muchísimo la energía. Que es bueno que se mueva la energía, porque acuérdese que así como el agua queda estancada, se pudre. Y de igual manera sucede con la energía lo que estaba sucediendo en esta fábrica. Pero el unir fuerzas, el cántico de Temístocles, su frecuencia vibratoria elevada. La conjunción del elemento sagrado que es el fuego y la voluntad de todos los que estábamos ahí, creo que logramos un buen trabajo. Hay batalla y es una batalla fuerte, no va a ser fácil y esto va a seguir. Yo ahorita siento algo, me siento como amenazado, pero le digo algo, no tengo miedo. Y nadie tiene miedo aquí. Así que, como siempre le digo, a donde tope. Lo que la gente no entiende es que a veces cuando uno hace estos trabajos transmuta la energía. Porque finalmente los que limpiamos un lugar, lo que hacemos es absorbemos primero toda la energía para estarla transformando. Entonces, de repente una limpia te deja tumbado una semana, 15 días y hasta un mes. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico no está preparado para recibir ese nivel energético que puede ser dañado en determinado momento. Incluso que te fallen ciertos órganos por la descarga tan fuerte a nivel energético de esas cuestiones negativas. Porque no solo es la entidad, también es el lugar, todo lo que lleva. Es un lugar que estaba muy marcado por la muerte, por la tristeza. No sabemos si hasta torturaron gente ahí. Entonces, toda esa energía, las personas que limpian la absorben. Y claro que hay un daño y un riesgo muy grande. Incluso, Luisa, no me vas a dejar mentir, Maestro Octavio, algo se siente esta noche aquí en el foro. No, algo hay aquí. Algo se siente bastante fuerte, hay algo. Y nuestro productor lo sintió. A lo mejor usted no lo escucha. Yo lo escuché, me dio aviso. Y en ese momento, de verdad, sentí un mareo muy fuerte. Un cambio de temperatura terrible en mis piernas. De verdad, haga de cuenta usted que abriera un congelador y metiera la mitad de su cuerpo. Algo hay aquí. Y lo que comenta, Luisa, es tan importante. Le voy a decir por qué mucha gente, dícese que hace limpias y este tipo de trabajos. Es un riesgo tan grande el hacer un desalojo en un lugar como este. Y ustedes lo han visto a través de todos estos años en Extra Normal. Cómo hemos estado golpeados de la mano, golpeados de una rodilla. A lo mejor, como mis compañeros, que bendito sea Dios. Brian se tuvo que ir. Víctor se tuvo que ir. Gente no soportó esta cantidad de energía tan fuerte. Christopher se golpeó la cabeza en la investigación. Nuestros compañeros, Chava, Nower, nuestro productor. La hemos pasado, mire, a lo mejor me va a regañar producción, pero pues ya ni modo. La hemos pasado mal en ocasiones. Pero, ¿sabe qué? Tenemos tanto amor, tanto cariño y tanta fe que lo vamos a seguir haciendo. Así que, si usted está en su casa, me está viendo y quiere hacer un trabajo, no se meta. De verdad, le pido ahorita, en este momento, encarecidamente de parte de todo el equipo, que pida por nosotros, que haga oración y dé el nombre de cada uno. No saben lo que nos ayudan y nos auxilian para poder hacerse este trabajo como debe de ser. Ustedes son nuestros postes energéticos. Cada que nos dicen bendiciones, están liberándonos de cosas que podemos agarrar en las investigaciones. Cada que nos mandan esa luz, estamos nosotros liberando todo lo malo para poder seguir y hacer este trabajo como ustedes se merecen. Muchas gracias a Temístocles por ayudarnos a hacer este trabajo, que fue un trabajo muy fuerte. Espero en Dios, y lo voy a buscar, le digo, no lo he visto, lo voy a buscar después del programa, porque sé que no estaba bien. Así que, por favor, en sus oraciones, nuestro compañero Temístocles, les voy a agradecer muchísimo. Lo tenía que decir. Sí, qué noche tan fuerte, Maestro Octavio. Luisa, qué evidencias tan impresionantes. Pero esto aún no termina. Tenemos que ir a una pausa más. No se atreva a cerrar sus ojos. Despierte. Ya volvemos a Extra Normal en Origen. Arrancamos con los testigos extranormales del programa anterior, Contratiempo. Verónica Martínez es testigo que en el minuto 14 con 50 segundos, en el espejo del lado izquierdo, se puede ver lo que pareciera ser un fantasma. En este momento le estamos viendo este escalofriante momento. Se ve como un cabello, Luisa. Sí, como si alguien estuviera agazapado y nada más oculto en su propio cabello. Y estas entidades que se ocultan, tienden a ser muy negativas. Hay que tener mucho cuidado con ellas, Sam. Excelente evidencia. Vamos con nuestro siguiente testigo, Ricardo Pacheco. Él nos dice que en el minuto 41 con 12 segundos, se puede escuchar el Spirit Box. Alguien que dice, ¿qué haces aquí? Esto cuando Octavio pregunta si tiene miedo. Veamos este momento impresionante. ¿Se escucha bastante claro, maestro? No, se escucha claro y estaban hablándonos y estaban enojados porque estábamos ahí, porque no querían que hiciéramos el trabajo y porque no querían que desalojáramos ni diéramos luz. Cuando una energía de esta magnitud te dice, ¿qué haces aquí? Nos está retando. Me está retando, nos está retando y hay que tener mucho cuidado. Qué buena evidencia. Impresionante, pero esto no termina aquí. Janet Áviles nos escribe. Y bueno, también nos platica que en el minuto 50 con 13 segundos, se escucha en el Spirit Box el nombre de Octavio. Escuchamos esta aterradora psicofonía. Hay algo aquí arriba. Luisa, ¿tú qué opinas? Es como la voz de una mujer. Sí, le está pidiendo ayuda a Octavio. Así como había seres que no querían ser desalojados, también habían seres que estaban pidiendo luz. Entonces, normalmente cuando nos llaman por nuestro nombre es en busca de auxilio, en busca de ser liberados. Ok, qué impresionante estas evidencias. Muchísimas gracias por ser parte de nuestros testigos extranormales. Y mire, en la investigación anterior al límite, en el cementerio, pudimos rescatar esta evidencia. Más man 47 nos dice que en el minuto 50, 40 con 50 segundos, cuando ingresan a la tumba, les dicen largo. Escuchemos este aterrador momento. Lo que me llama la atención, Sam, es la plasmación que hay arriba de Cristo. Incluso me parece como si tuviera algo de movimiento, como unos ojos y un rostro en la plasmación de arriba. Y como si lo estuviera observando y lo estuviera siguiendo con la mirada. Me da esa impresión. Qué impresionante, especialistas. Ha sido un honor como cada domingo tenerlos en este foro. A usted, querido público, por quedarse hasta el final. Luisa Cárdenas, buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches, Octavio. Y a ustedes en casa, le voy a pedir que se haga una oración antes de dormirse. Y encienda una veladora blanca para limpiar el espacio, ya que esta noche sí movimos demasiada energía, demasiadas entidades. Y es importante que usted pueda dormir tranquilo. No olvide tener sus pies en la tierra sin dejar de mirar sus sueños. Gracias, Luisa. Maestro Octavio, muy buenas noches. Al contrario, buenas noches, Sam. De igual manera, Luisa, de verdad me sudan las manos del programa que tuvimos esta noche. De las evidencias, de todo lo que aconteció. Mire, lo que hágale caso a lo que le está diciendo, Luisa, ahorita que termine. Si tiene oportunidad también de poner agua debajo de su cama para que absorba cuando usted está dormido, le va a funcionar mucho. Y en la mañana, tírala al retrete cuando despierte. No me resta más que agradecerle, recordarle que Extranormal lo hacemos por y para ustedes. Pida, de verdad, pidan por mí, yo pido por ustedes, todo el equipo pide por ustedes, sean nuestros postes energéticos. Que tengan buenas noches, que Dios los bendiga y que su camino siempre esté lleno de mucha luz. Gracias, especialistas. Yo soy Samantha Arteaga y ustedes, queridos extranormales, gracias por ser y estar. Ayúdanos ingresando al sitio. Escanea este código QR. Es simple y disfruta de las exploraciones al límite. En su versión extendida, sin cortes. Con lo que no se ve en la televisión, la medianoche ya toca la puerta. Llegó el momento de descansar, de dormir, si es que puede. De la gente que ha venido, ha hecho trabajos de nojería. ¿Qué pasa con este corte de aquí? Está moviéndose todo. La manera a la derecha, esa manera a la izquierda. Se acaba de apagar la luz, todos, todos. A la madre. Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón. Esto ya se activó, ahora sí, con cuidado. Cruz Acra. Sidney Hilux. Ay, cabrón, ay, cabrón.